Deberían dar el ejemplo y trabajar más. No me parece nada extraño de ellos. O sea, para la plata que ganan deberían trabajar de alguna vez bien, igual que todos los cristianos. Es la opinión de la ciudadanía respecto a las dos semanas que tendrán los diputados fuera del Congreso a partir de este martes. Volverán en octubre a las sesiones ordinarias, pero hay motivos. Me incomoda un poco tener que enfrentarlo a ustedes, a las cámaras y a la ciudadanía, decirles efectivamente. Lo que ocurre es que aquí se sumó la semana del 18 de septiembre con la semana distrital. Es una cosa que parece muy poco presentable, pero esa es la explicación y no hay otra. El desafío ahora es poder priorizar y planificar bien para que el regreso que vamos a tener sea lo más productivo posible. Además, los parlamentarios acordaron ya en abril adelantar cinco días de trabajo de octubre y noviembre y destinarlos a campañas electorales. Uno tiene que informar también lo que ha hecho, lo que ha hecho en el Parlamento y tenemos que tener todas las mismas posibilidades a la hora de ser candidato. Y los otros candidatos han tenido todo el tiempo. Para el expresidente de la Cámara, José Antonio Viera Gallo, la situación no se sale de la norma parlamentaria. Estoy seguro de que los diputados, digamos, van a estar en su inmensa mayoría en sus distritos, con las fiestas patrias donde a cada uno le corresponde. Y después en su propia campaña. Ahora, siempre hay una comisión de ética a la cual siempre cualquier ciudadano puede recurrir. En el gobierno no hacen una valoración sobre el cese de funciones, pero muestran inquietud. Hay 10 medidas que son urgentes, que dicen relación con seguridad ciudadana, con delincuencia, con protección a carabineros, con salud y con educación. Y este receso legislativo, si uno lo suma a las tres semanas que van a poder legislar los diputados y cinco senadores antes de volver a tener un receso para enfrentar las campañas, nos preocupan en esa línea. Para el martes 1 de octubre está citada la próxima sesión en la sala. Eso sí, algunos deberán volver un día antes a las comisiones de trabajo y familia. Constanza Carter, CNN Chile.